Yo pregunté a quién me escolté Si no van a pensar, potser Que aquesta terra es ben nostra Y no de quien venga més A desalambrar o brimes tancats Que la terra es nostra este guay de aquel De Pere y María, de Joan y Josep De Pere, María, de Joan y Josep Yo pregunto si en la tierra Nunca habrá pensado usted Que si las manos son nuestras Es nuestro lo que nos den A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra este guay de aquel De Pedro y María, de Juan y Josep De Pere y María, de Juan y Josep Si molestia amb el que cante Algo que no vulga oír Te asegura que es un necí O es creu amor del país A desalambrar o brimes tancats Que la terra es nuestra este guay de aquel De Pere y María, de Juan y Josep De Pere y María, de Joan y Josep A desalambrar o brimes tancats Que la tierra es nuestra este guay de aquel De Pere y María, de Juan y Josep De Pere y María, de Joan y Josep Yo pregunto a los presentes Si no se han puesto a pensar Que esta tierra es de nosotros Y no del que tenga más Muchísimas gracias